Nadie te contará la verdad, solo tú puedes averiguarlo. Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Segundo vídeo referido a la deflagración que tuvo lugar el pasado 4 de agosto en Beirut. En el anterior analizamos si fue fortuita o no esa explosión. En ese vídeo creo que aporté algunas claves que contradicen la versión que se ha estado difundiendo de forma oficial. En realidad se trata solo de aportar elementos de juicio para que cada uno de vosotros pues tenga su propia opinión. Recordar el lema que preside este canal y es que nadie te dirá la verdad, ni siquiera yo mismo. Solo vosotros podréis averiguarla intentando encontrar fuentes diferentes a lo que nos cuentan generalmente los medios de comunicación. Pues bien, en esta segunda parte no hay una versión alternativa a cómo acabaron esas 2.700 toneladas métricas de nitrato de amonio en el almacén, en el hangar 12, como se llama, del puerto del Líbano. No la hay. Pero sí hay una historia oscura sobre un barco no menos oscuro y una historia también curiosa sobre un capitán y una tripulación que se hacen cargo del barco a última hora y por supuesto la historia de un extraño armador que cobra un millón de dólares por hacerse cargo del transporte de esas 2.700 toneladas de nitrato de amonio y que resulta que, bueno, pues antes de llegar a la mitad del camino en concreto en el Mediterráneo, intentando pasar el canal de Suez dice que se ha quedado sin dinero y que, bueno, no puede seguir, no puede continuar con su viaje y se dirige hacia el puerto de Beirut donde descarga, pues no descarga, donde deja el barco donde atraca el barco a la espera de cargar una maquinaria que nunca se llegó a cargar. Pasar el canal de Suez, el precio, depende de muchos factores por ejemplo, el tonelaje, la manga, el calado del buque la velocidad de propulsión de este barco en función de la media de los que forman parte del convoy la entrada por la que se accede no es lo mismo entrar por la entrada norte que hacerlo por la zona sur y por supuesto también los tantos porcientos de descuento que aplica el canal en función de la época en la que se trate en función del número de veces que se pase por él mismo son sin número de cifras, son una barbaridad de cifras y por lo tanto es imposible hacer el cálculo pero bueno, viendo un estudio, un trabajo de fin de grado de un alumno de la Universidad Politécnica de Cataluña en concreto del Departamento de Ciencia e Ingeniería Náutica puedo estimar que podría rondar, podría rondar como mucho los 100.000 dólares por tanto, resulta incomprensible, completamente incomprensible que un armador no sea capaz de hacer frente a ese dinero y por supuesto cruzar el canal de Suez habiendo cobrado un millón de euros por todo el transporte de la mercancía se supone que debería haber hecho sus propios cálculos de cuánto le costaba todo el trayecto pues no sabemos si es que no lo hizo o hay otros intereses ocultos pensar que para llegar al destino bueno, siempre pudo tener una ruta alternativa tomar una ruta alternativa como es atravesar el Estrecho de Gibraltar bordear toda África y llegar a su destino eso es obvio que supone alargar muchas millas náuticas miles de millas náuticas a su singladura pero era otra opción si no quería pagar esa cantidad por pasar el canal de Suez en cualquier caso, estos son suposiciones veamos los hechos tal y como nos lo narra el doctor Eli Carmon en un artículo publicado el pasado día 10 de agosto de este año 2020 en un periódico israelí que se llama Aurora y que tiene una versión digital en español vamos a verlo en su artículo analiza la información disponible en este momento y la discrepancia en los diversos informes para tratar de aclarar si Hezbollah tenía alguna conexión con este asunto como creen algunos la versión oficial es la siguiente el presidente de Líbano Michel Aoun culpó por la detonación de 2.750 toneladas de nitrato de amonio al hecho de que se habían almacenado de forma insegura en un almacén del puerto una cantidad similar del producto químico llegó en un carguero de bandera moldava de nombre M. V. Rossus que atracó en Beirut en 2013 después de sufrir digamos problemas técnicos mientras navegaba de Georgia a Mozambique el Rossus fue inspeccionado se le prohibió salir y poco después fue abandonado por sus dueños según una web que se dedica al rescate de barcos arrested.com según los informes su carga fue transferida al almacén 12 siguiendo una orden judicial y debería haber sido eliminada o revendida el doctor Eloy Carmon dice que según un detallado informe de The New York Times el barco Rossus que enarbolaba bandera como hemos dicho de Moldavia llegó a Beirut en noviembre de 2013 dos meses después de salir del puerto de Batumi en el Mar Negro en Georgia el barco fue alquilado por Igor Grechunski un empresario ruso que vivía en Chipre a Grechuskin se le había pagado un millón de dólares para transportar el nitrato de amonio de alta densidad al puerto de Beira en Mozambique al parecer el nitrato de amonio fue comprado por el Banco Internacional de Mozambique para la fábrica de explosivos de ese país una firma que fabrica explosivos comerciales según dice un bufete de abogado libanés que representa la tripulación del barco en un comunicado emitido el 5 de agosto de 2020 Grechuskin recordar el empresario ruso que estaba en Chipre en ese momento y se comunicaba por teléfono con su tripulación le dijo al capitán que no tenía suficiente dinero para pagar el pasaje por el canal de Suez entonces envió el barco a Beirut para ganar algo de efectivo al pretender cargar un cargamento adicional de maquinaria pesada pero en Beirut la maquinaria nunca se cargaría en el barco más datos Prokoshev el capitán se unió al barco en Turquía después de un motín de la tripulación anterior por salarios impagados no tengo ni idea de cómo Grechuskin consiguió el permiso para que atracáramos en Beirut dijo Prokoshev el capitán en una entrevista en una publicación rusa de nombre Mediazona días después de atracar el barco en Beirut los funcionarios libaneses consideraron que no estaba en condiciones de navegar y lo incautaron por no pagar las tarifas de atraque del puerto y por otros cargos cuando los proveedores del barco intentaron ponerse en contacto con el armador recordemos Grechuskin para el pago del combustible y alimentos y otros artículos esenciales no pudieron localizarlo aparentemente había abandonado el barco a su suerte y lo había dejado en el puerto de Beirut al barco y no olvidemos la carga seis miembros de la tripulación regresaron entonces a casa pero los funcionarios libaneses obligaron al capitán y a tres miembros más que eran ucranianos a permanecer a bordo hasta que se resolviera el problema de la deuda su difícil situación llamó la atención de la prensa en Ucrania donde las noticias describieron a esa tripulación varada como rehenes atrapados a bordo de un barco abandonado Prokoshev recordemos el capitán cada vez más desesperado vendió parte del combustible del barco y utilizó ese dinero para contratar un equipo legal y estos abogados también advirtieron dice el autor del artículo a las autoridades libanesas que el barco estaba en peligro de hundirse o explotar en cualquier momento un juez libanés ordenó la liberación de la tripulación por motivos compasivos en agosto de 2014 es decir un año después del atraque y el armador Greshuskin que había aparecido entonces después de estar perdido de un año pagó el pasaje de regreso de estos tripulantes a Ucrania Prokoshev el capitán quien dijo que todavía le deben 60.000 dólares en salarios culpó a Greshuskin y a los funcionarios libaneses de todo quienes insistieron en cautar primero el barco y luego en mantener el intrato de armonio en él en cuanto al barco el Rosus se dice que se habría hundido en el puerto en 2015 o 2016 después de que entrara agua dentro de él la partida de la tripulación dejó a las autoridades libanesas a cargo de la mortal carga del barco que fue trasladada como ya sabemos a una instalación de almacenamiento conocida como hangar 12 o almacén 12 donde permaneció hasta que explosionó el 4 de agosto pasado recuerde el barco llega en noviembre de 2013 y la carga permanece en el mismo sitio según la versión oficial hasta agosto de 2020 7 años bien esto esta historia tampoco concuerda con la versión que se da desde el país de destino de la carga Mozambique el intrato de armonio fue vendido por un productor de fertilizantes de Georgia Rustavi Azot LLC a un fabricante de explosivos en Mozambique la agencia Reuter intentó ponerse en contacto con una fuente fiable de la empresa mozambiqueña pero hasta la fecha en el momento de la publicación de este artículo el día 10 de agosto no había podido obtener ninguna respuesta una persona que se llama Levan Burdilace director de infraestructura de esta empresa Rustavi Azot afirmó que solo trabaja en la empresa los últimos 3 años solo ha trabajado los últimos 3 años y que la empresa ha operado la planta química donde está actualmente por lo que no puede confirmar el origen del nitrato de armonio en cuestión por otro lado Cornelder la empresa que gestiona el puerto de Beira el puerto de destino en Mozambique nunca fue notificada de la operación de un barco con destino a este país con 2750 toneladas de nitrato de armonio normalmente antes de recibir un barco nos notifican en este caso nunca recibimos notificación de un barco que llegara al puerto de Beira con estas características y carga dijo una persona que se llama Antonio Libombo y que es el subdirector ejecutivo de la empresa que gestiona el puerto recordamos Cornelder que administra el puerto desde 1998 por su parte el ministro de transportes y comunicaciones de Mozambique también dijo que no había sido informado sobre un barco con estas características en ese año a la vista de todo esto ¿cabe concluir que el barco nunca tuvo como destino Mozambique? ¿cabe pensar en una compra de 2700 toneladas de nitrato de armonio destinadas a quedarse en el Líbano? pues sí cabe pensarlo al menos insisto a tenor de estos datos pero yo ni afirmo ni niego las conclusiones son cosa vuestra no 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 no